hola buenos días a todos continuamos con la feria con el foro debate vamos a tener con nosotros a continuación en esta próxima media hora 40 minutos vamos a tener a cuatro compañeras de cuatro entidades diferentes que fueron pioneras en la implementación de apoyo activo en el 2016 aquí en españa junto a otras muchas entidades empezamos por probosco probosco está con nosotros la psicóloga cristina garcía disculpando la presencia de la directora elena cañete que no puede acompañarnos a pesar de sus tremendas ganas de compartir la feria con nosotros probos que es un centro de atención terapéutica que se encuentra en santa cruz de tenerife y apoyan a personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado desde el 89 desde probosco la práctica a resaltar con el apoyo activo ellos dieron esta metodología como un poderoso agente de cambio para que las personas con grandes necesidades de apoyo aumentarse en su participación y poder de decisión hola cristina si estás por ahí bienvenida otros compañeros en el camino de la implantación e implementación del apoyo activo fueron los compañeros de soraya crespo y francisco mata de san rafael en la comunidad valenciana san rafael tiene un alto porcentaje de personas con grandes necesidades de apoyo y en 2016 empezaron con los hogares de la residencia hasta día de hoy que ya están desarrollando el apoyo activo en todos sus servicios sus resultados han sido muy notorios en personas con problemas de conducta buenos días ahora ya francisco es para los días como estáis bienvenidos gracias y seguimos con pere millán pere millán se está nuestra compañera clara clóns y también lidiará de césar es si no me equivoco para millán se ofrece servicios de apoyo a personas con discapacidad física intelectual y sensorial desde el 77 desde sus comienzos hicieron patente la necesidad de la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual ofreciendo una atención individual y personalizada en un tejido social a menudo no muy favorables su mayor fortaleza por tanto es el bagaje patente en generar participación y fomentar la vida independiente desde hace tantos años hola clara leire estáis por ahí buenos días lidia lidia hola chicas hola y finalmente terminamos presentando brevemente a nuestra compañera mónica santos de bata bata es una asociación de apoyo a personas con autismo mónica como líder en la práctica de apoyo activo comenzó poniendo en marcha esta metodología en actividades significativas de la vida de las personas especialmente en el ocio vinculando a la pcp y a los planes personales mónica estás por ahí buenos días bueno parece que ha tenido dificultades para conectarse no obstante tenemos un montón de compañeras con las que empezar a trabajar el foro debate bueno chicas como dice el título de este foro os lanzó la primera pregunta así en general no a todas por igual que entendéis por participación concretamente en aquellas personas con más necesidades de apoyo es decir cómo habéis aplicado y que entendéis porque las personas con más necesidades de apoyo participen de manera significativa en su día a día bueno nos creemos que se trata un poco de lógica y sentido común no es es lo mismo que para cualquier otra persona es es un derecho y lógicamente como tal debemos de asumirlo no da igual que el grado de discapacidad de la persona no son todos somos personas somos personas trabajando con con personas no entonces para nosotros no tiene que ver más el nivel de apoyo no tiene que ver más perdonar el nivel de apoyo no el grado de autonomía sino los niveles de apoyo que tú das a la persona y que necesita cada momento es adaptarnos es ser flexibles en lo que es dar apoyos y es generar oportunidades como muy bien decíais anteriormente no hay que hay que generar oportunidades no tener bueno pues también herramientas eficaces como la planificación centrada en la persona el soporte conductual positivo apoyarnos en esos pilares tan básicos que al fin y al cabo son fruto un poco son vehículos de calidad de vida para las personas no y también es enriquecer el tejido social no porque cuando damos presencia damos palabra damos empoderamiento a las personas con más necesidades pues lógicamente también se enriquece la propia sociedad con las atribuciones con las contribuciones que quedan estas estas personas no generar bueno pues se trata un poco de generar relaciones positivas y experiencias positivas no en con estas personas con personas ya te digo personas trabajando con personas creo que es es la frase que nosotros nos guía no nuestra práctica diaria muchas gracias yo creo que estamos obligados a generar oportunidades a la persona que atendemos precisamente buscando ese crecimiento personal entonces si si nuestro trabajo es ese es apoyar a las personas tenemos que apoyarlas darles un apoyo de calidad y ese apoyo significa eso dar oportunidades sobre todo dar oportunidades que tengan más control sobre sus vidas y esto no se queda solo en la teoría luego lo ves cuando cuando lo aplicas en la práctica como la satisfacción personal crece y la persona es más feliz y más en una vida más plena es empoderar al fin y al cabo y yo creo que además ese feedback que te devuelven las propias personas verdad esa sensación de la que hablabas francisco tan gratificante no el beneficio que te devuelven cuando tú eres generador de oportunidades sí sobre todo eso y luego también bueno eso viene más adelante la pregunta pero yo creo que los grandes aliados para implantar el apoyo activo son son las propias personas que atendemos porque ellas te van a pedir cuando cuando empiezan a participar te van a pedir participar más yo creo que eso es algo a tener en cuenta es un cambio de mirada hasta claro que es mirar en en empoderamiento mirar en que son capaces de conseguir cosas que a lo mejor pensamos que no eran capaces pero que dándoles los apoyos que necesitan evidentemente no sorprenden no sorprenden no es como dice paco no ellas mismas te van pidiendo cada día más y más perfecto pues si queréis la misma pregunta clara por favor hola yo soy lidia bueno para nosotras también el tema de la participación activa tiene mucho que ver con el tema de los derechos o sea las personas que todas las personas independientemente de la necesidad de apoyo que tengan tengan los mismos derechos de estar en el mundo en la sociedad y en su día a día al final la participación activa para nosotros es para todos en este caso no compartido es que las personas sean las protagonistas de sus propias vidas a la hora de definir de alguna manera la participación activa sí que entendemos que tiene que haber una interacción lo que digan los compañeros de personas con personas o en otros casos personas con objetos no para que haya participación activa diferenciando de estar en una actividad en un grupo sin bueno estando sin que tú hagas muchas cosas no estés de forma pasiva para nosotros lo que lo diferencia o lo que lo define claramente es la interacción cuando la persona con necesidades de apoyo interacciona con otra persona ya sea solo desde la mirada desde la sonrisa desde la mueca de angustia porque lo que está pasando no me gusta o desde la interacción con un objeto no cuando toco la cojo la cuchara o una persona una persona una persona apoyo ayuda a sostener la cuchara ahí es donde entendemos que existe y que está sucediendo la participación activa también con el tema de los derechos si nos lo creemos si nos creemos que es un derecho si nos creemos que todas las personas somos iguales entonces todas las personas deberíamos intentar vivir de la misma manera y de ahí el ser protagonistas y la interacción y la participación activa en todos los aspectos de nuestro día a día relacionado con lo que decía mariona que el apoyo activo va mucho más allá de vamos a hacer esta actividad vamos a hacer una metodología de trabajo vamos a hacer un paso a paso lo que tiene que ir más allá ya de ser una creencia compartida entre todas las personas que damos apoyo a personas las que creemos que las personas son iguales que nosotros deben de tener una vida lo más parecida a la que podamos tener nosotros y para bueno para nosotros es esto el apoyo activo y la participación activa no todo un tema de derecho y de dignificar a la vida de las personas volvemos un poco a lo mismo que si nos creemos verdaderamente y tenemos esa fiel creencia de que todas las personas tienen que participar de manera significativa en sus vidas y cambiamos esas atribuciones y esos esos roles al final generaremos más oportunidades de participación y generaremos esa seguridad de la que hablaba mariona y bueno como en un círculo no virtuoso gracias chicas si te parece cristina nos comentas tu visión sobre la participación en personas con grandes necesidades de apoyo para nosotros ha sido clave definir muy bien participación en personas con grandes necesidades de apoyo al igual que las compañeras hemos descrito muy minuciosamente qué significa participar tanto en probosco como en la comunidad a través de la mirada por ejemplo cuando cuando la mirada se dirige hacia la actividad o hacia el objeto que le presentamos con gesto también a nivel postural si se acerca si dirige su cuerpo hacia la actividad o hacia el objeto y si presenta también si si hace alguna seña a través del movimiento de que también está participando para nosotros ha sido una decisión después definirlo porque es cierto que el personal de atención directa pues muchas veces se sentía perdido no no sabía muy bien cómo hacer los registros de participación iniciales y esto fue clave hacer un cuadro y además que esté por toda la casa y que todo el mundo tenga acceso a ello a esa información o sea una o una información unificada que esté a vista de todo el personal para que todos sigamos la misma línea de que es participar y que no es participación ¿verdad? Sí, efectivamente Bien, muy bien Cristina, gracias No sé si nuestra compañera Mónica ha podido conectarse finalmente Mónica No, Carla, no Vale, bueno, pues nada, continuamos con las compañeras que tenemos, gracias Berta Por ejemplo, por seguir un poquito el mismo orden si os parece desde San Rafael ¿Cómo organizáis el tiempo y los servicios para poder prestar apoyo para sacar esa máxima participación a las personas? ¿Cómo organizáis el tiempo y los servicios para conseguir implantar apoyo activo? Bueno, la organización es la misma Lo que cambia es precisamente eso, la mirada, ¿no? Cómo se dan los apoyos en hacer cualquier actividad, cualquier tarea con las personas que atendemos Entonces, sí hay que estar atento a los momentos en los que puedes apoyar de una manera diferente Es un cambio de visión, pero la organización es la misma Y quizás en algunas actividades o tareas se emplee más tiempo inicialmente, ¿no? Pero luego la persona va haciendo más cosas por sí misma Y ves tú que ese apoyo que das no te implica tanto tiempo Nosotros sabéis que funcionamos un poco por unidades funcionales Para nosotros es más sencillo tener unidades funcionales Tenemos una residencia con cinco hogares Que cada hogar tiene su responsable El centro de día también tiene su responsable Las viviendas tienen sus responsables Y el hecho de que haya un responsable, un líder práctico Como decía Mariona, nos facilita muchísimo esa organización Porque cada unidad tiene su plan de funcionamiento Y en ese plan de funcionamiento se contempla un poco todo el tema del apoyo activo El plan de funcionamiento lo que intentamos enriquecerlo es Con el equipo de trabajo de cada responsable Y bueno, yo creo que es muy interesante ver cómo participa todo el equipo Para nutrir la vida de la persona Para que la persona se generen oportunidades Se generen apoyos Incluso adaptaciones para facilitar esa autonomía Esa independencia No solamente en su vida diaria En cuanto al sitio donde están Sino también en la comunidad Luego intentamos también que participen muchísimo Darles mucho empoderamiento en lo que es la comunidad Que participen con roles valorados Eso es muy importante Pero como bien decía Paco Seguimos un poco en la misma línea Y ponemos el acento sobre todo En lo que es la metodología del apoyo activo Cada persona tiene su plan individual Que con todo el equipo del hogar De la unidad funcional Pues se acuerdan objetivos a trabajar Y dentro de esos objetivos Ponemos como específicos objetivos de apoyo activo Entonces esos objetivos se van trabajando a lo largo del año Vamos haciendo seguimiento a través de registros Bueno, de reuniones semanales que tenemos Como decía Soraya Y vamos intentando cambiar un poquito la visión Ampliar esa visión No ceñimos solo a los objetivos que hemos planificado Sino tener la mente abierta Para que en cualquier momento podamos hacer más cosas ¿Que un día se pueden hacer diez cosas? Pues diez cosas Esto lo decimos mucho los cuidadores Sobre todo donde hay problemas de conducta Pero si un día se puede hacer quince O se puede hacer una Pues dependerá de cómo esté la situación El caso es tenerlo en la cabeza Y como decía muy bien Mariona Ya estamos totalmente de acuerdo Es el tema de ser realistas Ser prácticos Y hacer las cosas fáciles y sencillas Porque si no hacemos las cosas fáciles y sencillas Al final Cae por su propio peso Y no evolucionamos No hacemos que el apoyo activo De alguna manera se materialice En el día a día En la práctica cotidiana Vale, perfecto En este caso no Bueno, sí que como se está comentando por el foro Que al final Trabajaremos esta ronda de preguntas Invitando a todo el mundo por favor A que si quiere trasladar preguntas en ese tiempo Pero bueno, sí que vamos pensando En un ejemplo palpable Para poderles ayudar a todos los compañeros Que comparten este ratito De lo que habéis comentado Un ejemplo palpable Lidia y Clara ¿Vosotras organizáis el tiempo y los servicios De alguna manera concreta Para generar esa máxima participación? Hola Pues a ver Coincidimos bastante con lo que han dicho los compañeros En nuestro caso En la fundación Lidia, ¿podéis hablar más alto por favor? A ver ¿Mejor ahora, Berta? Sí ¿Mejor? Vale Pues coincidimos bastante con los compañeros Que ya han hablado En nuestro caso Que tenemos pisos en la comunidad Son pisos de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 personas Y tenemos un ratio de profesionales de 1 o 3 Y eso facilita las cosas Y organizamos el piso como una casa normal Es decir, las personas llegan de su actividad de día Del taller o de donde sea Y hacen lo que hacemos todos Pues descansar Tomar alguna cosa Hacer la merienda Ver qué actividades domésticas hay que hacer Se puede hacer la lista de la compra Prepararse para ir a comprar Ir a comprar No sé Lo que hacemos todos en nuestras casas Todos son oportunidades Para que las personas participen También en la comunidad Ir a pasear Ir a tomar algo A cenar fuera A ver un espectáculo Ir a la piscina A la playa O sea, todos son oportunidades Y se trata de que los profesionales Pues den los apoyos necesarios Es como una actitud Que ya está inherente en su trabajo De siempre intentar Buscar la manera En que la persona Pueda participar A veces es cuestión de imaginación Si se trata de una persona Con grandes necesidades de apoyo Pues para poner una lavadora A lo mejor su participación Puede ser Escoger entre dos suavizantes Oliendo y mirando con la mirada El que más le gusta Que es el que luego se pondrá En la lavadora de su ropa Pues así es Utilizar lo que ya se hace Para apoyar a las personas Que participen En nuestro caso también Hay reuniones de equipo Que facilitan mucho El establecer los planes De oportunidades De aprendizaje Y en definitiva Los planes de apoyo Para cada persona Y yo creo que más o menos Es así Por no repetirnos Con nosotros Gracias Clara Cristina Para nosotros ha sido fundamental Tirar de creatividad Y un ejemplo de ello Ha sido la organización De las tardes en Provosco Y eso ha sido gracias A la implicación De las propias personas Con discapacidad Con menos necesidades de apoyo Para hacer apoyo De otras personas Con más necesidades de apoyo Entonces Gracias al apoyo De estas personas Con necesidades de apoyo Hemos tenido Liberada Bueno Por utilizar un término A más personas De atención directa Entonces Han podido hacer Un trabajo Individual Con cada chico Pongo un ejemplo Pues por ejemplo En horario De cinco y media A siete y media Aproximadamente Con un grupo De siete personas Más o menos Pues hacen diferentes actividades Lo que se proponga Para ese día Con la monitora de taller Con una persona Con una persona De atención directa Y con tres chicas Con menos necesidades de apoyo Que ejercen De monitoras de taller También Entonces Gracias a esa dinámica Tres personas De atención directa Se quedan liberadas Y atienden Uno a uno A tres personas Con discapacidad Con grandes necesidades De apoyo Y entonces Pues una se va A doblar ropa Con un chico Otra se va A preparar infusiones En fin En función de cada persona Pues hacen Una actividad U otra Pero ha sido fundamental La creatividad A la hora De diseñar Nuevos Nuevas Métodos Nuevas intervenciones ¿No? Y después Bien Algo que nos ha favorecido Mucho Es La apertura Ahora Que lo vamos a hacer En breve De dos viviendas En la comunidad Para grandes Para personas Con grandes necesidades De apoyo Al igual que las compañeras Pues evidentemente Esos entornos naturales Van a favorecer Otro tipo de participación Que ahora mismo En la casa de Provojo En la oficial En la de toda la vida Pues no No han tenido Pues porque hay cocinera Porque hay personal de limpieza Entonces evidentemente Se pierden Muchas actividades En las que podrían participar Entonces bueno Ese ha sido Nuestro Grande enfoque En cuanto a A la disrupción Del tiempo Y la organización Gracias Cristina Es decir Por si Es que te oímos Un poquito con eco Es decir En el primer caso El apoyo De personas Con menos necesidades De apoyo A los profesionales De atención directa Ha servido Para Desahogar La ratio O para hacer Unas ratios Mucho más cómodas A la hora De prestar apoyos A personas Con grandes necesidades De apoyo Imagino Imagino que para Para esas personas Con Con menos necesidades De apoyo Tiene que ser Súper gratificante Tener una actividad O un rol Tan valorado En la entidad Eso es Porque además Aparte de Destinar el tiempo A algo muy útil ¿No? Y muy valioso Para ellos Además ganan dinero Por ello Ellos cobran Su sueldo Semanal Y bueno Pues han podido Invitar a A familiares A tomar un cortado Por las tardes A comprarse Juegos para la Nintendo Bueno Un montón de cosas Que hasta ahora No habían tenido La oportunidad De hacerlo Entonces evidentemente Se siente Muchísimo mejor Y por continuar Un poco contigo Ya que estamos En diálogo Cristina Estas personas Con grandes necesidades De apoyo O con menos Necesidades de apoyo A la hora De participar En actividades Significativas Ha generado Una disminución En conductas desafiantes ¿Habéis notado Algo en cuanto A las conductas Desafiantes Que podían presentar? Sí Es muy evidente Tienen muchos Menos tiempos De espera Su tiempo Lo dedican A algo Que realmente Es significativo O sea Sin lugar a dudas Las conductas A modificar Se han visto Reducidas Pero vamos Con diferencia Además No solo Porque ocupan Su tiempo En algo Sino porque Además La visión De los profesionales Que tienen De ellos Ha cambiado Enormemente La visión Es mucho Más positiva Ahora Qué bien Qué gran Qué gran Resultado De la aplicación De esta metodología Voy a pasar De nuevo A San Rafael Porque sí que me gustaría Aterrizar una pregunta En concreto Para vosotros Vale En esta misma línea De debate Y de foro Vosotros Cómo habéis ido Trasladando La implementación O el desarrollo Del apoyo activo Desde el servicio En el que empezasteis A todos vuestros servicios Cómo habéis hecho Ese traslado O esa implementación Más masiva A los servicios Diferentes Que tenéis En la entidad Bueno Lo que hemos utilizado Básicamente Es la formación En cascada En el año 2016 Pues se formaron Dos compañeras Que de alguna manera Trasladaron Todo ese conocimiento De apoyo activo A lo que es El equipo técnico En el equipo técnico Como cada uno Somos responsables De unidades diferentes Empezamos a formar A nuestras Unidades Distintas De profesionales Y esa formación Fue un poco En cascada La hicimos Con las tres fases La fase de teórica Roleplay E en vivo Y involucramos Un poco A toda la comunidad De apoyos De la persona A todos los círculos De apoyo Que trabajamos Desde la PCP Desde la planificación Centrada a la persona Dimos cursos Y formación A las familias También para que se involucraran Aprovechamos opciones Concretas Como una vez al año Nos juntamos Con cada familiar En tutorías Para poder presentarles Los planes Que hacemos Conjuntamente Con la persona Y de alguna manera Aprovechamos Esas píldoras formativas Para recordarle El sentido A las familias Y a los voluntarios Y a los estudiantes En prácticas De lo que es El apoyo activo Y luego Un aspecto también Muy importante Y relevante Es el tema Del liderazgo práctico En el estar presente Para nosotros Es muy importante Que las personas Que lideran Unidades funcionales Estén en el día a día Y estén en el día a día Como modelos Como personas Que compañeros Trabajando En la misma línea Haciendo un contagio Pues a través De vídeos A veces Pues se hacen Vídeos De prácticas positivas Y las compartimos En nuestro WhatsApp Para que la gente Se anime A hacer Lo mismo Y generamos Pues también Reuniones de trabajo Reuniones en las que Los profesionales De cada unidad Nos juntamos Y vemos Qué posibilidades Podemos tener Para mejorar Nuestras prácticas diarias Es un poco Implantar un poco El tema De feedback positivo En retroalimentación Y generar Un poco Sinergias positivas Entre todos Intentamos Un poco Que sea Esa es la línea De trabajo A través De la formación Y sobre todo Del liderazgo positivo Implicado Y responsable O sea Que ahí Aparte del contagio Que generáis Por los vídeos De WhatsApp Ese cambio A lo mejor De valores Para el resto De compañeros Se hace De manera muy creativa Pues buscando Vídeos de WhatsApp Un cambio De valores Y atribuciones Desde el contagio De la implementación De apoyo activo Y luego intentamos También que llegue A la sociedad Tenemos un punto También fuerte Que es la página Web nuestra Que hay una persona Encargada Exclusivamente De comunicar Todas Las acciones Que tenemos En San Rafael Y continuamente Las estamos subiendo En nuestra web Y en nuestro Facebook Entonces Bueno pues De alguna manera Intentamos Que sea Que haya una difusión Positiva Una difusión Activa En ese sentido También abrimos Las puertas De nuestra organización Para invitar A la gente A que venga Hacemos Bueno pues Algunas acciones Concretas Últimamente Y colaboramos Con UPAVSA Que es Una organización ¿Vale? Que está en Alicante Y nos apoya En todo tema De voluntariado Y bueno A través del programa De Tejiendo Redes Pues hemos invitado A Hemos abierto Las puertas Para hacer actividades Juntas ¿No? Conciertos Bueno Cosas que pueden Materializarse En el día a día ¿No? Y que Y que comparten Con nosotros ¿No? Y el hecho De abrir también Nuestras puertas Y compartir Juntos Con la comunidad Pues hace Un cambio de mirada ¿No? Participamos En fiestas Ahora son las hogueras Pues imagínate ¿No? Elegimos A nuestras bellezas A nuestros presidentes ¿No? Participamos En desfiles Si tenemos Tres grupos Uno de batucada Otro de danzoterapia Y otro Bueno De teatro Y siempre intentamos Pues participar En todos los eventos sociales Que nos llaman ¿No? Pero además No solamente las personas Que pueden O que tienen a lo mejor Más capacidades Sino Incluimos a todos A todos Chicos A todos Por el tema Que comentábamos antes De la visibilidad Que es tan importante Para nosotros Pero realmente Estamos empezando Llegamos dos años Con esto Pero Estamos rompiendo Muchas barreras Intentando romperlas Pues Yo creo que Las dificultades Son las mismas Que cualquier centro ¿No? Hay personal Pues que Que es difícil Llegar a ellos Para que se toque Este cambio Hay que empezar Con las personas Que son más accesibles Para luego Arrastrar al resto ¿No? Y esto Esto es Cuestión de tiempo Sí Entonces Esas barreras Hay que romperlas También La creencia ¿No? La creencia Del cuidador Que es su trabajo Y su trabajo Es Es hacerlo Como siempre lo ha hecho Entonces Le tienes que hacer ver Que su trabajo No es ese Su trabajo es Darle los apoyos Que necesita Y incrementar Su participación Y tu trabajo No es hacer la cama Tu trabajo es que Esa persona Participe Haciendo su cama Entonces Todo eso requiere un tiempo Estamos Estamos en proceso De implantación ¿No? Y en ese proceso De contagiar al personal Nuestra presencia Es fundamental Y cuando levantas El pie un poco Del acelerador Te das cuenta Que hay cosas Que se están dejando de hacer Entonces Hay que estar ahí Hay que estar a pie de cañón Pues siendo Siendo modelo Siendo ejemplo Yo creo que la constancia Es Una clave importante ¿No? El ser constantes Porque si no Como decía Mariona ¿No? Corremos el riesgo De Que esto sea un cursillo Que esto sea Algo temporal ¿No? Y no es así Se trata de De un cambio De mirada absoluta Y total ¿No? Y ahí somos Muy responsables ¿No? Los líderes Además que me imagino Que lo que trasladáis Es que aunque haya barreras Y vaya costando Esa implantación Y esa implementación Que cuesta más incluso Que aunque nos encontremos Todos barreras Al final Como bien decía Paco Al principio Es una inversión Porque las ratios El personal Ese contagio Al final Yo creo que hay una Hay una inversión De ratios De valores De bueno De cosas muy positivas Dentro de esta metodología Sí Gracias Gracias Tengo especial interés En preguntarlas A nuestras compañeras Clara y Lidia 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 Sí Que te llamo Leire Disculpame Lidia Vosotras Por vuestra fortaleza Desde hace tantos años En vuestra entidad Que consideráis tan importante Esa participación Tan significativa ¿Cómo tenéis tan claro Que la participación Tenía que estar presente Desde hace tantos años atrás? O sea Yo a mí siempre Me ha impactado mucho Desde esta entidad Lo presente que teníais La participación Desde hace tanta cantidad de años Bueno Hago Hacemos una pequeña Mirada atrás ¿Vale? Porque las personas Que no nos conocen Pues sepan un poco De qué estás hablando ¿No? Si la entidad empezó En el 77 Con personas En situación de parálisis cerebral Y grandes necesidades De apoyo Luego se fueron incorporando Personas con Con diversidad Funcional Bueno Más intelectual Pero En el 77 Ellos ya tenían Muy claro Que las personas Tenían derecho A vivir Como la mayor parte De la población Así es que Como estábamos En Barcelona Nuestra ciudad Pues lo normal Es vivir en pisos En comunidades de vecinos Así que empezaron A alquilar pisos En comunidades de vecinos Para que las personas Estas con grandes necesidades De apoyo Vivieran de la forma Más normal Posible Y eso era Pues en pisos Y con Cuatro plazas ¿No? Porque veían Que un número Más grande De personas Viviendo en un piso Pues es quizá Demasiado O sea que empezaron Con pisos De cuatro plazas Dentro de esta Normalidad Que ellos querían Pues Saban Que debían Utilizar Todos los recursos De la comunidad Igual que todo el mundo Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto La entidad Desde el inicio No creó servicios Especializados Es decir Si se debía ir al médico Se iba al CAP Si se debía Cocinar Pues se iba a hacer la compra Y se cocinaba Ya no se crearon Cocineras Lavanderías Peluquería O Ya no se incorporaron Los profesionales Especializados Dentro Sino que siempre Se han ido a buscar En la comunidad Defendiendo este derecho De todas las personas De participar En su comunidad De igual manera Con las actividades Ellos partían De la base O partimos Y ahora Forma parte De nuestro ADN Como algunos Nos decís De que las personas Tienen derecho A participar En su propia vida Se trata de un derecho El apoyo activo Es la actitud Que tienen los profesionales Para que las personas Puedan realizar Su vida real Nosotros solo somos Los apoyos La vida es suya Y así Así lo hacemos No sé si Lidia Quiere añadir Alguna cosa Bueno La línea Al final es ADN La cultura De la entidad Que nos ha traído Aquí Y de lo que venimos O sea Un poco La reivindicación De esas primeras personas Que iniciaron la entidad Que eran personas Con paráxel cerebral Reivindicaban Tener una vida Como la de sus hermanos Como la de sus primos Como la de sus padres Y el compromiso De unos voluntarios Y unos gestores De Bueno Sí Unos Unos iniciadores Fundadores De la entidad Que se comprometieron Con la reivindicación De esas personas Y de ahí Y surgió Esta manera De la entidad Durante tantos años Y claro Es nuestra cultura Nuestra cultura Viene de Esa conjunción Entre la reivindicación De esas personas Y otras personas Que se implicaron Y se comprometieron Con la reivindicación De O apoyo activo Si es cierto Que nos ha dado Metodología Y Orden A una manera De hacer Que salía natural Pero que ahora Tenemos más organizada Sí Porque Sí que es verdad Que como todo Tenía de Un inicio Tan natural Pues nuestra manera De dar apoyos Y de hacer Que las personas Participaran En el día a día En sus propias vidas En Estar protagonistas Era pues De una manera Un poco anárquica Y natural ¿No? Pues que Hay que poner la mesa Pues tú tal Tú cual ¿No? O así Lo íbamos haciendo todo Sí que es verdad Que Entrar dentro del proyecto Y del pilotaje De apoyo activo Nos ha servido Sobre todo Pues para Para planificar Para generar método Para aprovechar oportunidades Que de otras maneras A veces se nos perdían Para También un poco Equilibrar oportunidades ¿No? Que a veces Nos embarcábamos En algunas Que no eran Sostenibles ¿No? Un poco El realismo Del que hablaba Mariano al principio Bueno Sí que nos ayuda A tener un método Y A ser más sostenibles También en ese sentido ¿No? Para aprovechar Más oportunidades Bueno Ya que el resto Queremos que vaya El apoyo activo En nuestro ADN De aquí en adelante Sí que me gustaría Trasladarla Por último Por último A Cristina ¿Cómo desde Probosco Habéis contagiado De la manera Que lo habéis hecho Además Al personal Del centro Para Para involucrar El apoyo activo En nuestro ADN ¿Cómo lo habéis hecho Cristina? ¿Cómo habéis hecho Ese contagio Tan inmediato Tan creativo Tan valioso? Pues mira Le hemos dado valor Muchísimo valor A todas las personas Que forman Desde la Junta Directiva Que está muy involucrada Desde la comunidad Las propias personas Con discapacidad Como contagiante Los familiares Incluso al personal De la casa De mantenimiento De limpieza Todo el mundo Va a la par Vamos hacia la misma dirección Luego Otra cosa Que ha favorecido mucho Ha sido tratar El apoyo activo En reuniones de PCP Para hablar De manera individual De cada chico De su espacio También A través del feedback Eso ha sido Un motor Muy potente El feedback Además He dado Desde Todo el equipo técnico O sea que Como ven Estamos todos Involucrados Además Las propias personas Con discapacidad También nos han dado Muchas pistas Han reivindicado Muchísimo Su participación No solo los que Lo pueden hacer De manera verbal Sino Además con gestos Con miradas Con No sé Con Con situaciones De mucha complicidad Después también Por otro lado Hemos intentado Que esto no muera Que este proceso No decaiga Y Elena La directora Porque ella es el motor De todo esto Siempre está innovando Intentando Proponiendo Entonces Desde Desde que las personas Con discapacidad Fueran apoyo Hasta Ahora lo más último Lo más novedoso De todo Es que estamos creando Una base de datos Que ya la teníamos hecha De apoyo activo Pero le estamos dando Una vuelta más Para crear una base De datos Accesible Para que sean Las propias personas Con discapacidad En las viviendas Ahora que vamos a abrir Y en las unidades De convivencia Que se van a mantener Aquí en Provozco Para que sean ellos Los que registren O sea que Darles otra oportunidad Más de participación Como ven Siempre estamos Ahí dándole vueltas A la cabeza Y sobre todo Lo que te comentaba antes La apertura de las viviendas Ha sido brutal Ha sido Una chispa más Algo más que añadir A toda esta Locura Que tenemos en la cabeza Que no paramos Qué bien Qué bien Cristina Pues qué bien Seguir con la cabeza Pensante Y seguir creando Y creando Y trabajando muy bien En equipo Y estos últimos Cinco minutitos Igual que Que han generado Antes en el anterior En la entrevista Con Mariona Así que me gustaría Dejar un turno Para preguntas Si alguien se anima Sé que hay algunas En el foro Pero no sé Si tenéis micro Si no Las trasladamos Lo estoy buscando Pero Carla A ver Yo creo que la gente Puede activar el micro Y a ver si quieren Preguntar directamente Si tienen micro Sí Es mucho mejor Venga A ver quién se anima Solo tenéis que pinchar En el botón Que se llama Reactivar micro Venga Animaros Que en el chat Estáis hablando mucho Hola, buenos días Me van a animar ¿Se me oye? Sí Hola, buenas Soy Iker De Aspacirizcaya De Tena Inclusión Euskadi Y más que una pregunta Era un poco recopilar Porque Me ha gustado Mucho Porque Veo que vamos En la misma Línea De trabajo Y demás Y para nosotros Ha sido importante Creo que comentaba La compañera De De Canarias El reflexionar Sobre Verdaderamente Qué es participar Decía en el foro Que nosotros Con las personas Con grandes necesidades De apoyo Hemos Empezado la participación Por el influir Hay que legitimar A las personas Y que las personas Desde la influencia Que tienen por el hecho De ser ellas mismas Eso ya es participar Personas que tenemos Igual En centros de educación Especial Que están en camillas Porque al final El perfil De personas Que atendemos La mayoría Son con grandes necesidades De apoyo El simple hecho De cómo posiciono Yo la camilla Dentro del aula Y dispongo Al resto De las personas En función De cómo Coloco a esa persona Que está en la camilla Esa persona Esa persona Ya está influyendo Ya está participando Si yo lo hago Partícipe Y influyente En todo lo que pasa A su alrededor Es una manera De participar Luego también Me ha resultado Muy interesante Que no me acuerdo Quién Quién han sido Los inventarios De comunicación Entender Y que sea compartido Por todo el mundo Cómo Se comunican Las personas Con grandes necesidades De apoyo Un registro Con fotografías De cada gesto Para identificar Cuando están contentas Cuando están tristes Y que eso sea generalizado Porque sí que es verdad Que las personas Que están habitualmente Con ellas Les conocen Pero cuando les sacas De ese entorno Es más complicado Entonces generalizar Ese tipo de herramientas Es positivo Nosotros vamos desde ahí Lo hemos estado trabajando Dentro del plan Contra el maltrato Y eso del buen trato Con Proteitis Va una compañera Creo mañana a plena A presentarlo también Allí esa herramienta En concreto Y yo creo que por ahí Un poco tienen Tienen que ir Los tiros Las compañeras Lidia creo que Ha sido lo que Ha dicho Que es que Todas las personas Pueden participar En todo Desde el principio En todo Si tenemos eso en la cabeza De que siempre Todas las personas Pueden participar Ya nos buscaremos El cómo Pero tener claro Que todas Tienen derecho A participar En todo En todo Lo que nos propongamos Y era un poco Esa reflexión Que quería hacer Y compartir Gracias Gracias a ti Creo que es interesante Que vayamos recopilando ideas Y bueno Pues al final Nos quedamos Pues eso Con esa interacción Con el derecho A participar Con la creatividad Con el Hay que empezar A romper barreras Que aunque Esta implantación Del apoyo activo Nos genere barreras Tienen derecho A participar Las personas Con grandes necesidades